Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. En el programa de hoy, iniciamos con el testimonio de Mercedes Ochoa, una cliente ecuatoriana que alcanzó la residencia a través de la cancelación de la deportación. En el segmento de inmigración, el abogado Raymond Fasano invita a los inmigrantes a dejar el miedo de lado y hacer ya su caso de inmigración con Yuman Madeo y Fasano. Y para finalizar, recordamos el viaje a Montevideo, donde entrevistamos al expresidente del Uruguay, José Pepe Mujica, en su propio despacho. ¡Comenzamos! Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv.gmail.com. Ese es el e-mail. Si usted prefiere hacer la pregunta en Facebook, vaya por favor a la página que es Abogado Yuman en Facebook. También en Instagram es arroba abogado yuman. Y en YouTube el canal es Abogado Yuman TV. También estamos en vivo y en directo todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Guado, también tomando sus preguntas, pero en vivo y en directo. Y también aprovecho para decirles un anuncio. Desde ahora estamos haciendo ya casos de accidentes en Yuman Madoy Fasano, conjuntamente con la oficina legal de Bruce Fisher. El abogado Bruce Fisher fue compañero mío. Yo soy Rodney Newman. Fue compañero mío en la Facultad de Derecho de Brooklyn hace algunos años y se ha especializado en casos de accidentes y ha ayudado también a muchísima gente, ha obtenido millones de dólares para gente de la comunidad inmigrante que habla español. Entonces, anuncio desde ya que estamos haciendo casos de accidentes en Yuman Madoy Fasano con Bruce Fisher de hoy en adelante. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de Mercedes Ochoa, una cliente más que ganó, hola Mercedes, que ganó el caso de la cancelación de la deportación. También conocidos como los casos de los 10 años con Yuman Madoy Fasano. ¿Cómo está Mercedes? Muy bien, abogado. Aquí saludándole bien, visitándole. Ahora, usted ganó el caso de la cancelación de la deportación con Yuman Madoy Fasano, también conocido como el caso de los 10 años. Fue un caso que tomó años, ¿no es cierto? Sí, me tomó dos años y medio. A veces toma otra gente, les ha tomado cinco o seis años, pero dos años y medio en la corte de inmigración. Con Obama estaban tomando promedio, promedio cuatro años, cuatro o cinco años. Ahora con Trump, a mí no me sorprendería que estos casos de la cancelación de la deportación comiencen a tomar más tiempo. ¿Por qué? Porque mientras más gente ponga en corte de inmigración, más tiempo van a tomar los casos, porque no hay tantos jueces en las cortes de inmigración. Ahora, Mercedes desprueba en carne y hueso de que los casos de los 10 años sí existen en la cancelación de la deportación. El nombre real es cancelación de la deportación. La gente le conoce también como los casos de los 10 años. Pero quería que usted diga en sus propias palabras de que estos casos son reales, que usted pasó por el proceso de la cancelación de la deportación. Estuvo en corte con nosotros y ganamos el caso. Y ganamos el caso demostrando, convenciéndole a un juez en la corte de inmigración que su hija no puede ir a vivir en el Ecuador con ustedes si usted hubiera sido deportada al Ecuador, porque ella sufriría demasiado allá. Desgraciadamente hay gente, hay abogados incluso que han cometido fraude, han estafado a la gente, pero no aquí en Ima Madre Fasano. Aquí jamás hemos hecho un caso falso de cancelación de la deportación, ni tampoco de asilo. Pero usted pasó por todo ese proceso. En sus propias palabras, Mercedes, la experiencia y que ya tiene la Green Card y que va a viajar incluso a México. Uno hay que seguir el procedimiento. No es fácil. Hay que tener mucha paciencia y confianza y fe de que las cosas se van a hacer, porque la firma de Ima Madre Fasano es segura. Pero nosotros también como clientes tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Para calificar. Y usted tenía los requisitos para calificar justamente porque tenía más de 10 años en este país cuando comenzamos el caso. Tenía hijos, hijas americanas nacidas aquí, menores de 21 años y usted se había portado bien. Si no, no hubiéramos tomado el caso aquí en la firma. Pero no olviden que eso es solamente para calificar. Y lo que yo siempre digo, lo más importante en un caso de cancelación de la deportación es que una cosa es calificar y otra cosa es ganar. Y no es lo mismo. Y para ganar el caso, una vez más tuvimos que convencerle, muy difícil, pero no imposible, convencerle a un juez en la corte en Manhattan que su hija iba a sufrir demasiado si tenía que ir a vivir con ustedes en el Ecuador. Entonces, aquí está la prueba. Nosotros nunca hemos destafado a nadie en una madre façano. Yo duermo bien de noche porque tengo la conciencia tranquila. Y está bien de que reporten en televisión y en las redes sociales de que han habido casos de fraude porque, desgraciadamente, en esta rama que es la inmigración, sí ha habido mucho fraude. Pero aquí no. Y con mucho orgullo digo yo que hemos sacado miles de green cards solamente con el caso de la cancelación de la deportación. Son los casos que más hemos hecho aquí. Y Mercedes Ochoa es un ejemplo aquí en vivo y en directo. Ella lo dijo, ya viajó tres veces al Ecuador y ahora próximamente a México. Y le pedí a Mercedes que tranquilice a la gente y les asegure de que esto sí es posible. Y ha viajado varias veces al Ecuador. Entonces, gracias una vez más. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Youman. A continuación, mis amigos y amigas, mi socio Ray Façano, aquí nos habla de los reglamentos muy duros del gobierno actual en contra de los inmigrantes. Pero también, lo más importante, no queremos asustarles a ustedes. Al contrario, queremos que vengan lo antes posible. Ayuma, madre Façano, edúquese con nosotros, aprenda sobre las leyes y lo más importante, aprenda cómo podemos ayudar a nosotros, a usted, a solucionar su caso de inmigración. Mi socio, Ray Façano. Hola a todos, mi nombre es Ray Façano, de la firma de abogados de Youman, Madeo y Façano. Si ustedes vieron en televisión el discurso State of the Union, el estado de la unión recientemente del presidente Trump, se habrán dado cuenta que su prioridad número uno es la inmigración. Y durante los últimos tres años, es verdad que el presidente Trump ha tomado muchas acciones en contra de los inmigrantes. Está supuestamente construyendo la pared. También tiene este programa de asilo, bajo el cual los aplicantes de asilo tienen que esperar en México para sus casos de corta de inmigración. También ha hecho acuerdos de tercer países seguros con México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Y también tiene el veto de viaje para varios países y recientemente añadió a otros países, como Tanzania, Burma, Sudán y Nigeria. Y también tenemos el nuevo reglamento de la carga pública, bajo el cual si usted está aplicando para su residencia en este país, o está aplicando para la visa residente en los consulados, y alguna vez ha recibido algún tipo de asistencia pública, eso puede ser un factor en la decisión de otorgarle a usted o no la green card, la residencia, aunque usted tenga un sponsor, o sea, un patrocinador, un garante. Y también el presidente atacó a los Dreamers cuando eliminó el DACA en el 2017, y ese caso está ahora mismo peleándose en las cortes federales y está en la Corte Suprema de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? No es solamente para darles malas noticias, es más bien para recordarles que estamos enfrentándonos a estas políticas anti-migratorias del gobierno actual. Y un presidente que es de verdad anti-inmigrante. Entonces, si usted no tiene estatus migratorio en este país, no hay mejor momento que ahora mismo para que usted venga a Yuma Madera y Fasano lo antes posible y se eduque con nosotros y se informe de qué podemos hacer nosotros para usted en inmigración. Usted no debe ignorar su problema de inmigración. Debe de verdad venir a vernos. Le vamos a educar a usted sobre las leyes de inmigración. Este libro muy grueso lo vamos a simplificar nosotros para usted. Y así, usted también va a aprender estas leyes. Y si alguien le pregunta, ¿qué está haciendo Yuma Madera y Fasano para usted? Usted les va a contestar a ellos exactamente qué es lo que estamos haciendo nosotros para usted. Todos los días, prácticamente todos los días, tenemos a gente que está siendo ya representada por otros abogados, pero vienen a nosotros porque quieren una segunda o tercera opinión. Y hay mucha gente que ya tiene un permiso de trabajo incluso. Y cuando les pregunto, ¿qué ha hecho este abogado para usted? Me dicen, no lo sé. O a veces no se acuerdan el nombre del abogado. Y yo nunca entiendo, ¿cómo es que le dio usted dinero a un abogado? ¿Cómo es que firmó un contrato con un abogado? ¿Cómo es que usted tiene un permiso de trabajo y usted ni siquiera sabe qué es lo que ha hecho el abogado para usted? Ese es un problema muy grande. Usted tiene que poder confiar en su abogado. Cuando usted venga acá, usted va a leer nuestras biografías. Va a aprender sobre todas nuestras experiencias profesionales como abogados. ¿Y cuántos casos hemos ganado? Hemos ganado decenas de miles de casos. Hemos escrito artículos en revistas, en periódicos. Hemos enseñado clases de leyes de inmigración. Hemos hecho leyes nuevas en las cortes federales. Y usted puede venir acá y consultar conmigo o con el abogado Madeo o con el abogado Human, quienes somos los socios de esta firma. Y además, tenemos 13 abogados más que trabajan en esta firma. Son 13 abogados diferentes que trabajan directamente en nuestra firma de abogados de Human, Madeo y Fasano. Y todos trabajamos juntos, en equipo, para tener el mejor plan de acción para representarlo y defenderlo a usted. 13 abogados jóvenes más 3 socios. Cuando adicionas a los partidos, tienes 16 abogados. Somos 16 abogados en Human, Madeo y Fasano. Y somos de los mejores abogados de inmigración de New York. Y hemos dedicado nuestras vidas profesionales a ayudar a los inmigrantes. Ahora, normalmente cuando yo estoy dando una consulta, o el abogado Madeo o el abogado Human están dando una consulta, Usted va a ver que muchas veces tomamos el teléfono y nos llamamos entre nosotros para tener diferentes opiniones. Entonces, muchas veces usted tiene dos o tres abogados por el precio de uno. Porque estamos combinando nuestras experiencias profesionales para que usted tenga la consulta más actualizada y más competente posible. Para enfrentarnos conjuntamente con estos problemas muy complejos en el campo de inmigración actualmente. Y le vamos a escuchar a usted después de que usted llene unos papeles que cuando usted llega a la oficina, usted nos da su información sobre su vida. Y vamos a analizar muy cuidadosamente su caso para conocer todos los hechos que son necesarios que sepamos para determinar así cómo le podemos ayudar nosotros a usted. Y muchos de ustedes han aplicado ya para la licencia en el estado de New York. Ahora, una pregunta es, ¿cómo pueden ustedes también tomar el riesgo de manejar con la licencia con el chance que siempre existe la posibilidad de que le detengan a usted los policías y que de repente se meta también en el caso los agentes de ICE, de inmigración? Podría ser simplemente que la policía lo operó a usted por una infracción de tránsito y antes que usted lo sepa, tal vez ya está involucrado en inmigración. Ahora usted tiene un problema. Y la gente suele decir, ah, tuve mala suerte. Yo estaba manejando inocentemente y me paró la policía. Asomaron los agentes de ICE. Tuve mala suerte. Pero eso no es mala suerte. No le culpe a la suerte. La culpa es de usted mismo. Usted sabía que las leyes de inmigración están sumamente duras ahora mismo. Y usted conocía la actitud del presidente actual con los inmigrantes. Y ahora usted quiere que la gente se sienta mal por usted porque usted está ahora mismo en la cárcel y tal vez se ha deportado. Si usted es un hombre y es padre de familia y tiene hijos nacidos aquí que dependen de usted y usted no se ocupa de su situación migratoria, se podría decir que usted no está siendo un buen padre porque se está arriesgando demasiado y poniendo así en riesgo el bienestar de su familia. Asimismo, si usted es madre de familia y usted tiene un problema de inmigración, es culpa suya si usted no se informó de las leyes de inmigración, si no vino a Yuma, Madre y Fasano para que le ayudemos a usted a solucionar su situación migratoria. ¿Por qué? Porque usted tiene miedo. Pero tenga más miedo de no hacer nada. Y usted les debe a sus hijos el informarse sobre las leyes de inmigración con Yuma, Madre y Fasano y les debe a sus hijos el solucionar lo antes posible su situación migratoria. Haga algo para su futuro. Haga algo para sí mismo. Haga algo para sus hijos. Venga a vernos lo antes posible. No hay ningún riesgo en que usted nos venga a ver a nosotros en Yuma, Madre y Fasano. Más bien le vamos a educar a usted y ayudar a usted. Quedo a la espera de ayudarle a usted. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Hablando de inmigración, con el abogado Rodney Yuman, regresa en un momento. Amigos y amigas, ya anuncié, pero de hoy en adelante estamos haciendo ya casos de accidentes en Yuma, Madre y Fasano conjuntamente con la firma de abogados de H. Bruce Fisher. Si usted o alguien que usted conoce ha resultado herido en un accidente de cualquier tipo, accidente de construcción, de tránsito, una caída en la calle, cualquier tipo de accidente, lláme lo antes posible al número que está en la pantalla y veamos el comercial de los casos de accidentes de Yuma, Madre y Fasano y H. Bruce Fisher. Amigos y amigas, soy el abogado Rodney Yuman. Si usted o alguien que usted conoce ha resultado herido en un accidente, llame ahora mismo al 1-888-Human5, 1-888-968-6265. Los abogados le van a informar el valor de su caso. Usted podría recibir millones, o tal vez menos, o tal vez nada. Nuestros abogados que han ganado millones de dólares para sus clientes están esperando para hablar con usted ahora mismo. Entonces, marque ya el 1-888-Human5, 1-888-968-6265. Llame ya. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman. Amigos y amigas, a continuación nos remontamos hace unos años atrás. Tuve la gran suerte, la gran oportunidad de viajar a Uruguay, a Montevideo, y entrevistamos ahí con Sergio Rinaldi al ex presidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Ahora, muy aparte de la posición política, si usted es de izquierda o derecha o de centrista, eso es secundario porque lo que más me impresionó a mí de José Pepe Mujica es su gran calidad como ser humano y una de las personas más interesantes que he conocido en mi vida, tal vez la más interesante, un gran filósofo y una persona que habla del alma mismo y habla directamente de los inmigrantes. Veamos la entrevista que hicimos hace unos años con José Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay. Es un gusto y un deber. Los latinoamericanos que están en Estados Unidos son mis compatriotas. En alguna medida, en un sentido de patria grande, creo, como cierto viejo autor argentino, hemos hecho muchos países en nuestra América del Sur porque fracasamos en hacer una patria grande, de que todavía es una deuda. Por eso considero que los que dispararon de nuestra América Latina, porque no tenían trabajo, porque los perseguían, por lo que fueran, que están en Estados Unidos son compatriotas. Y bueno, un saludo a través de ustedes a los que puedan. ¿Dónde cree que radica la mayor pobreza del ser humano de hoy? Es una vieja definición de Seneca. Pobres son aquellos que precisan mucho, demasiado, para vivir. Si precisas demasiado, siempre les va a faltar. Y no lo que consideramos pobre hoy comúnmente. El vivir con sobriedad, el vivir con austeridad, no equivale a la intención de que el hombre vuelva a las cavernas. Es la sabia actitud en nuestra humilde manera de pensar, de que el hombre no tenga que sacrificar su vida pagando cuenta de un consumo superfluo y entre a honrar a la vida. Porque la vida es tiempo que se está perdiendo y que se nos va, la vida se nos está yendo y no se compra. Por lo tanto, tiene que haber un tiempo que se lo dediquemos a vivir, no a derrocharlo en cuestiones inútiles. Y pienso que aquellos que viven enloquecidos por acumular, por cambiar el auto todos los años, por el apartamento, por la cuota, la cuota del hipotecario, y tengo un trabajo y necesito otro trabajo más y otro. Y quiero que a mi hijo no le falte nada, pero resulta que le falto yo porque no tengo tiempo para salir a caminar en un arroyo con mi hijo. Es un desgraciado contemporáneo. Y este es un problema que tenemos como civilización. Y hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. La libertad no es una vieja para una estatua en la bahía de Nueva York. No. La libertad hay que definirla. Soy libre cuando con el tiempo de mi vida hago lo que se me ocurre, mientras no perjudica a otro. Para eso tengo que tener tiempo. Tiempo para gastar las cosas que a mí me gustan. En ese tiempo soy libre. Cuando tengo que ir a trabajar, y hay que trabajar, porque si no trabajas, estás viviendo a costillas de otro que trabaja. Pero no se puede vivir para trabajar solamente. Hay que vivir para vivir. Esta es la cuestión. Y es la discusión que el mercado no nos quiere conceder. El mercado nos quiere vender de todo, menos libertad. Y no está para servir a la acumulación y no a la vida del hombre. Y lo que hay que levantar es, esto es una lucha en el campo de las ideas. ¿Qué cosas son las importantes? Y ¿cuáles cosas son secundarias? Y cuando usted analiza eso, se va a dar cuenta que las cosas realmente importantes son pocas. Son siempre las mismas y son casi eternas. El amor, en la etapa juvenil de la vida, los hijos, un puño de amigos, tener un techo más o menos seguro, tener la comida más o menos segura, y alguna chifladura cultural, que a uno le va a costar la música, al otro, y todo lo demás bulla. Entonces, perder esas cosas tan cotidianas, tan aparentemente comunes, pero que son las únicas que tienen valor, es la impostación que ha generado esta cultura que en definitiva gira alrededor del mercado. En lugar de girar a favor y alrededor de la vida del hombre, sacrifican la vida del hombre a la existencia del mercado. Señor Presidente, ¿cuál es su opinión sobre la política migratoria de Estados Unidos? Es muy contradictoria. Estados Unidos sin inmigrantes se derrumba, se estanca, picándose el ombligo para lo único que va para el estancamiento. Primero, que el tronco típicamente norteamericano ya pertenece a una sociedad desarrollada y rica, por lo tanto va a tener un vientre pobre, porque los vientres ricos son los vientres de los pobres. Más claro, los que tienen hijos son los pobres. Chacos no tienen mucha plata, tienen que cuidar la figura, esto, el otro, patatín, patatín, la hacen toda difícil. No tienen hijos. Los pobres, los hijos vienen como las canas, naturalmente. No va a poder renunciar a la inmigración. Lo único que va a hacer es que va a perseguir, que va a tener durante algún tiempo sujetando, porque no entre, pero en realidad está condenado a ser una nación bilingüe. Porque los latinoamericanos somos muchos más, nos reproducimos más, tenemos más necesidades y caminamos más. Entonces que inventen lo que quieran, pero que en la realidad no van a poder. Porque además va a haber trabajos duros, siempre, que ellos no van a querer hacer. Van a precisar gente que venga del tercer mundo, que la haga. Y bueno, pero va a haber corrientes conservadoras que van a pensar que la felicidad del futuro está encerrándose, que no venga nadie. Y es exactamente la grandeza de Estados Unidos, es hija de la fenomenal inmigración que tuvo. Es una construcción multinacional de gente que vino de todas partes y contribuyó a crear esa enorme potencialidad que tienen. No creo que como nación a la larga pueda renunciar a esta cuestión esencial. Si a uno le pregunta dónde vinieron los norteamericanos de los barcos, dónde van a venir. Última pregunta de inmigración de mi parte. ¿Y cuál es la política migratoria de la República Oriental de Uruguay? Bueno, nosotros somos un pueblo exquisito, pequeño. Y hemos decidido ser pocos, porque nuestra tasa de crecimiento es muy pobre. Es igual a la del pueblo argentino, lo que pasa es que el pueblo argentino crece por los vecinos. Si fuera por los argentinos no crece tanto. Nosotros estamos, tenemos, diría demográficamente, el peor problema que tiene mi país es la tasa de natalidad. Somos una nación que está envejeciendo y con poca capacidad de reposición. Pero somos latinoamericanos. Algún día van a llegar paraguayos, brasileros, como siempre ha sido. Porque esto es como la física. En la física hay horror al vacío. No pienso que los vecinos no nos van a dejar tranquilos de que tengamos un país vacío con tantas posibilidades. Nosotros, nosotros, han empezado a aparecer cierto nivel de inmigración. En tareas de servicio están apareciendo. Pensamos que de continuar este proceso económico, nosotros tenemos una tasa de desocupación que ronda el 5, 5,5%. Y nuestra mano de obra tiene problemas de calificación, etc. Objetivamente, nosotros vamos a recibir inmigración. Por ejemplo, se han hecho algunas obras grandes, vinieron obreros de todos lados. Hay polacos, usted va a Colonia, van a encontrar rusos, alemanes, austríacos. Son obreros calificados. Algunos de ellos se van a quedar porque encontraron un querer y quedaron amarrados. Perdieron. Como tantas veces. Otros se van a ir, pero van a quedar con nostalgia. Y hemos tenido sorpresas increíbles. Se nos acabó el tiempo, señor presidente, pero... El tiempo sigue dando vuelta. Ya lo hice un poquito al principio, pero un saludo a la comunidad uruguaya y latina en Estados Unidos. Pienso que debe haber latinoamericanos que fueron ya con algunos años arriba. Hoy sabemos que la primera etapa de nuestra vida en la niñez es determinante en los sentires que vamos a tener a posterior. Cualquier latinoamericano que haya ido con 20, 25 años a Estados Unidos, seguramente que en algún momento va a tener la nostalgia de lo que quedó atrás. Que no cometa la tentería de que la sociedad de consumo lo trague. Más claro. Trate de juntar algún mango. Trate de juntar algún mango. Y cuando esté cerca del hoyo, vuelva. Si puede, vuelva. A morir donde nació. Estamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo. El tiempo vuela, como siempre digo. Pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. No tengan miedo. No se escondan en la casa. Vengan lo antes posible a Yuma Madre y Fasano. Hagamos ya su caso de cancelación de la deportación, del perdón provisional, de la visa U, del Special Immigrant Juvenile Status, de su petición familiar. Y mucho, mucho más. Mientras tanto, también continúen con las excelentes preguntas a migrantetv.gmail.com. Ese es el email. Haga sus preguntas a migrantetv.gmail.com. También en Facebook puede hacerlo. La página es Abogado Yuman. Y en Instagram es arroba abogado Yuman. Y en YouTube, el canal es abogado Yuman TV. Y estamos, no olviden, en vivo y en directo, todos los miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Guado, también hablando de inmigración, tomando sus preguntas en vivo y en directo. Y estamos ya haciendo casos de accidentes en Yuma Madre y Fasano también. Si ha sido víctima de un accidente, llámelo lo antes posible al número de la pantalla, que es el 888-968-6265. Llámeme ese número si ha sufrido un accidente. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un gran abrazo para todos. No se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Ronnie Yuman presentó su programa, Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1-877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias. 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 Gracias.